¡Suscríbete al canal! 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 generar ese extra que estás necesitando. En Marcos Juárez y Zona. Natalia Gutiérrez, directora Biogreen, 3472 62 1752. Instagram arroba Biogreen punto Marcos Juárez. Biogreen está en el aire. Sentibio Green. Sentibio Green. Servicios de consultora al guío. Asesoría para la gestión productiva en las empresas. Sesiones de coaching otológico, laboral y ejecutivo. Busquen y selección de personal. Elaboración y dictado de capacitaciones a la medida de la necesidad de cada organización. Leones. Teléfono 3472 43 75 53. Instagram lio.coaching Transforma tu belleza en vida estética. Descubre tratamientos exclusivos para lucir radiante. Vacuumterapia. elimina celulitis y mejora la circulación. Belaslim. Combate grasa y mejora la piel con tecnología de punta. Lipoláser. Reduce grasa sin cirugías. Rápido y seguro. Radiofrecuencia. Rejuvenece con ondas de radio que estimulan el colágeno. Cabina solar. Con bronceado ideal todo el año. Madero terapia. Masajes reductores y tonificantes con madera. Sigue nuestras novedades y promociones en Instagram. Arroba. Viva estética y belleza. Visitanos en Saiz Peña 373. Marcos Juárez. Te esperamos. En Pelupeques encontrás todos los cortes cancheros en tendencias. Para bebés, niños, preadolescentes y adolescentes. Y para mamá y papá que acompañan a sus hijos, también tenemos cortes para ellos. Para las más coquetas, glitters look, peinados y mucho glitter. También cortes, color, mechas, reflejos, peinados de todo tipo y maquillaje. En los eventos no te dejamos en banda. Quinceañeras, novias o invitadas. Nos encontramos en Pelupeques. Y toda la familia se va lookada. Búscanos en redes. Instagram Fadi punto Pelupeques. Facebook Fadi Pelupeques. Contactanos al tres cuatro siete dos cincuenta y nueve veinte veintisiete. Pelupeques. Tucumán y Maipú. Farmacia Loinas. Tu salud y belleza en buenas manos. En Farmacia Loinas nos dedicamos a ofrecerte la mejor atención y una amplia gama de productos para tu salud y bienestar. Además de contar con un extenso surtido de medicamentos, también disponemos de una sección de perfumería con productos de alta calidad para el cuidado personal. En perfumería, encuentra las mejores marcas y productos para el cuidado personal y la belleza. Desde fragancias hasta cosméticos. Todo lo que necesitas para verte y sentirte bien. Atención en todas las mutuales. Trabajamos con todas las mutuales para que puedas acceder a tus medicamentos y productos necesarios de manera fácil y rápida. Excelente atención. Nuestro equipo de profesionales está comprometido con brindarte. Comunicate por mensajes al tres cuatro siete dos cincuenta y cuatro noventa y tres noventa y dos. Farmacias Loinas. Tu salud y belleza en buenas manos. Descubrí el bienestar desde tus pies. En consultorio podológico Daniela Nardiel estamos para ayudarte a encontrar la comodidad que mereces. Soluciones para todo tipo de patologías, identificando los problemas biomecánicos que afectan tu andar y diseñando plantillas ortopédicas a medida para un mejor soporte. Nuestra misión es ofrecerte un cuidado integral con masajes descontrasturantes y la reflexología podal. También tenemos la mejor línea de nutrición y cuidado de la piel. Contactate y da el primer paso hacia un bienestar total. Analia Nardiel, matrícula mil dos cincuenta y tres. Teléfono tres cuatro siete dos quientos cuatro cero cero tres. Instagram pdga guión bajo Analia Nardiel. Facebook Analia Andrea Nardiel, matrícula mil dos cincuenta y tres. Bueno, ya estamos aquí. Ay, que se me han, se me han, se me han, me ha despeinado acá. Ya estamos los tres en la mesa. Acá estamos. Bueno, acá lo tenemos a Marcelo. Bienvenido, Marcelo. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, gracias por haber aceptado la invitación de parte de Mari y que nos cuentes un poco, a ver, de todo esto de belleza, salud y todo esto. ¿De qué se trata un poco todo lo que venís haciendo, Marcelo? ¿De qué se trata en sí? En una tendencia a nivel mundial de que la gente se quiera ver mejor, a mayor edad y con una mejor calidad de vida. Hoy en día una persona puede vivir hasta cien años o más en base a todo lo que se fue haciendo continuamente. Antes la gente vivía cuarenta y cinco, cincuenta años, hoy puede vivir más de cien años. Para llegar a eso, tiene que haber algunos factores. Uno de esos es la nutrición o alimentación. Bien. El ejercicio, indiscutiblemente. Y, bueno, la persona que ya quiera un paso más, la parte de belleza. Por eso también estoy haciendo eso. Bien. Y con respecto a la alimentación, ya que tocaste un tema, yo te quiero hacer una pregunta. Dale. ¿Es lo mismo alimentarse que nutrirse? Ahí es una gran pregunta que me la hacen todos. Sí. Y yo siempre le respondo lo mismo. Sí. Alimentarse es algo que vos comes, te incorporas. Podés comerte cuatro varillas de pan y te vas a llenar, vas a tener saciedad. Bien. Nutrirse es que el cuerpo ingiera todo lo que necesita. Necesitamos, entre vitaminas y minerales, más de 90 componentes diariamente, todos los días. Porque hay algunos que el cuerpo no los hace, digamos, para que se entienda, y hay que incorporarlos. Algunos quedan incorporados en el cuerpo y otros se eliminan en el mismo día. Bien. Para eso, esta compañía que se llama Nutrilite, que está en Estados Unidos, tiene 90 años. Eso es lo que estamos viendo ahí. Exacto. Bien. Desarrollando estos multivitamínicos, a nivel mundial están más de 100 países, y para cada lugar del mundo, los ingredientes son diferentes. Hay algo que tiene un factor común. ¿De dónde salen los componentes de estos productos? Salen de sus propias granjas, que son certificadas orgánicas. Las granjas, no el producto en sí. Claro. Porque vos podés elaborar un producto y decir, bueno, es orgánico, pero vos no sabés la trazabilidad de la semilla a la planta, si fue fumigada con pesticida, si no. Claro. O la contaminación que tiene hasta llegar al producto. Bueno, acá tiene todo eso una trazabilidad, la cual hace que sea la número uno a nivel mundial. Bien. Perfecto. Perfectamente explicado. Sí, la verdad que sí. ¿Cuál es la pregunta o cuál es la demanda que tenés diariamente según el producto que al cliente le interese? Mi modalidad de trabajo es la siguiente. Encontrar a una persona que note que puede tener una carencia y hacerle unas cuantas preguntas. Por ejemplo, si está cansado, ¿cómo llega la noche? Esa es la principal. ¿Cómo es su sueño? Porque no es lo mismo dormir que descansar. Claro. Nos levantamos rentados. ¿Cómo llegas a la noche? Y algunos hábitos alimenticios. Si hace deporte, si no. Bueno. Otras personas tienen algún dolor o algo y me preguntan si puedo tener algo. Generalmente, la carencia de algún nutriente puede desencadenar hasta en 10 enfermedades. Y una de las cosas que me encuentro, que me hacen siempre la pregunta, si yo no siendo médico, puedo recomendar esto. Claro. Yo te iba a preguntar algo de eso. Entonces, la respuesta es la siguiente. Son de venta libre, que cualquier persona los puede adquirir y cualquier persona lo puede comercializar también. Hay ciertos requisitos. Pero la tranquilidad mía es que le doy todas las herramientas, toda la información necesaria para que lo consulte con su profesional de cabecera. Ah, bien. Entonces, trabajo con profesionales conjuntamente, licenciados de nutrición, profesionales de la salud, médicos. Médicos. Y la compañía tiene su canal para consulta y asesoramiento. O sea, que todo lo que se necesite para darle al cliente, digamos, está todo resbalto. Es bastante amplio, mirá la cantidad de productos que hay. O sea, son varios. Y me faltan unos cuantos. Son muchas vitaminas. Sí. Bien. Ahí, por ejemplo... Ahí estás recomendando justo uno. Sí. Esta... Sí. Tiene 22 concentrados de frutas, verduras y plantas. Ajá. 11 vitaminas y 12 minerales. Mostrala ahí para que la gente... Exacto. La gente lo pueda ver bien. O sea, esa cajita tiene todos esos componentes. En cada paquete... Sí. En uno vienen las vitaminas, en el otro los minerales y en el otro los fitonutrientes. Bien. ¿Qué vendrían a ser los fitonutrientes? Que es una palabra que yo tampoco la conocía. Sí. Fito, planta... Sí. Sí. Nutriente es, bueno, todo lo que tiene la naturaleza. Sí. Y un fitonutriente, que es lo más común para explicarlo, porque no es fácil explicarlo para que lo entienda la gente, es el mecanismo de defensa que tienen las plantas para protegerse de enfermedades. Bien. Por ejemplo, cuando cortamos la cebolla, el ácido que larga la cebolla es un... Digamos, es como una protección que tiene la planta. Ah, bien. Bien, bien, bien. Qué importante. Los nutrientes, Marcelo, de los que hablás, que bueno, es todo natural. Con respecto también a lo que decías anteriormente, antes de consumirlo, vos... O sea, obviamente hay que consultar al médico, más allá de que sea todo natural. Porque, viste que vas a encontrar pacientes con patologías crónicas, donde el producto que vos le ofrezcas le puede mejorar la calidad de vida, pero tal vez antes tenga, viste, ese bachecito de poder llegar al médico a preguntarle. O sea, está bueno eso, ¿no? O sea, sin dudar del producto, pero con la recomendación del médico también. Bien. Diste el puntapié inicial porque te voy a hacer una aclaración. Sí. Bien. Estos no son medicamentos. Sí. Yo lo que ofrezco es prevención que te sirva para alguna patología, puede, en consecuencia de que te... Tener una carencia, por ejemplo, de calcio. Sí. Falta de calcio. Falta de calcio, vos te haces una densitometría, te va a ayudar, porque el médico ya determinó. Sí. Bien. Si vos me decís, y me noto cansado, bueno, tengo un multivitamínico que tiene unos cuantos componentes que inevitablemente es, te hago, cuando te digo qué consumís, qué alimentación tenés, seguramente tenés alguna carencia. Y ahí vas a notar la buena diferencia que vas a notar que te activás. Pero si vos venís con un análisis clínico, o muchas veces le digo, bueno, te tenés que hacer el análisis que te haces todos los años si es mujer. Sí. Sí, estoy pronto, listo, hacételo, y después, en base a lo que te da el resultado, te recomiendo. Claro. Me es más fácil. Claro, está barro. Porque ya tiene un antecedente para ver. Y después, total, se lo va a hacer y va a ver la diferencia. Claro, esto es como un suplemento, o sea, no tiene nada que ver con un... Un medicamento. Un medicamento, es totalmente otra cosa, es un suplemento. Y cuando, perdón, y cuando a mí me dicen, pero yo estoy tomando este medicamento, no lo dejes de tomar porque te lo dio tu médico. Claro, no tiene nada que ver con un... Esto hace de cuenta que consumir frutas y verduras en una mesa, pero en una concentración, son alimentos concentrados. Claro. Que en dos horas, desde que los recolectan, en dos horas ya están hechos un concentrado. Claro. Sí. ¿Y cómo se ingieren diariamente? ¿En qué cantidades? Y según, por ejemplo, este va a doble dosis por día. Sí. Uno a la mañana, uno a la tarde, todos los organismos son diferentes. Sí. Entonces, como este es un nivelador del ADN, se le llamamos nosotros, una persona que está cansada la va a levantar y una persona que está muy alterada... La va a bajar. La va a bajar. Claro, trabaja con los niveles de ansiedad. Exacto. Sí. Y yo le doy sugerencias generalmente como para que... Porque la mayoría en porcentajes, ¿cuándo se alimenta? En el almuerzo o en el desayuno. Claro, claro. Después podés consumirlo en cualquier horario, pero esos son los mejores. Por ejemplo, si una persona me dice, si me da más ánimo, no se lo voy a hacer que sea de noche. Claro. Porque no va a tener buen descanso. Acá va a estar como activada. Si me dice, me plancha y bueno, tomalo antes de dormir. Claro. Va. Está bien. Está perfecto. Entonces, para cada... para el sistema inmunológico, la vitamina C, que se da cuenta que te estás consumiendo cinco naranjas. Sí. Entonces, en esas proporciones. ¿Y esto qué es, Marce? Proteína vegetal. Es la única proteína del mercado que se puede consumir en caliente. Por ejemplo, una persona que hace deportes va a servir para prevenir y regenerar los músculos, digamos. Sí. Previene micro desgarros y para las personas, para hacer colaciones. Ah, mirá. Lo podés tomar con leche, con agua. Yo lo tomo con el café en el desayuno. Claro. Claro, lo mezclás. Y lo podés preparar para las... comercializo mucho de esto para las madres que los chicos no comen verduras. Ah, claro. Claro, que viste que hay muchos chicos. Sí. Sí. En el huevo cuando hace la mianesa, o lo disfrazan y está consumiendo vegetales. Mirá vos. O sea que su planta lo que no se consume... Claro. Mirá vos. Tienen los nueve aminoácidos esenciales que necesita nuestro cuerpo. Sí, también se pueden poner así en... Se pueden hacer masitas, se pueden hacer omelette. Ah, mirá. Claro. O sea que eso se lo podés agregar a todas las comidas. Sí. Mirá vos. Y tenemos un montón de recetas para pasarle a la persona. Y nosotros, bueno... Es bastante... La prioridad número uno es consumir uno. Claro. Yo no hablo de ningún producto que no lo hayas con... Que no lo hayas con... Claro. Bien. Para manejar alguna objeción, nada más. Sí, eso es importante. De un tiempo a esta parte, Marcelo, viste que es como que nos estamos inclinando más a todo esto natural antes de tomar más psicofármacos y todo eso que, qué sé yo, viste, con el tiempo, bueno. ¿Ha aumentado la consulta con respecto a todo esto? Notariamente. Notariamente, sí. Incluso te digo más. Uno de los rubros que más económicamente tuvo repercusión en pandemia fueron los viveros. Ah, claro. Porque todo el mundo se abocó a la huerta orgánica. Se abocó a la huerta, es verdad. Vos hacés eso, Marce, también. Sí. El tema de... ¿Yo por qué me aboco a esto? ¿Por qué? Bueno. Primero un desafío porque yo quería ser médico. Ah, mira. Ahora está haciendo la carrera mi hija. Mira. Y soy técnico en alimentos recibido en el JUSEL. Ah. Tuve durante varios años un vivero, entonces la parte de plantas, y hace 30 años que ando relacionado con ese tema. Sí. Conozco todo el proceso de una planta. Claro. Y tuve la suerte que cuando estudiaba en el JUSEL fui a un congreso de gromatología y había gente que exponía la carencia nutricional de los alimentos y la contaminación que había en los alimentos. Entonces, me sirvió. Sí. Claro. Uní las dos cosas. Sí. Y lo que más me gusta de esto es la trazabilidad del producto. Ajá. Que conozco de dónde viene la semilla hasta el producto final y tengo todos los mecanismos para seguir a tal producto. Hoy hago a la compañía, miro el código de este producto, le mando un correo y en menos de un mes yo tengo la respuesta hasta qué semilla o qué empleado trabajó en este producto. Bien. Perfecto. Eso habla de 90 años en más de 100 países, garantiza la calidad del producto. Claro, sí, es como decís, ¿no? Eso es el testimonio puro de todo este trayecto de tantos años que venís con este producto y bueno, y como vos bien decís, los consumís. Entonces sos un testimonio puro para la persona que te viene a preguntar por cualquiera de los productos. Está bárbaro. Exacto. Es así. Así es. Y bueno, y con respecto a las plantas y lo que decíamos anteriormente de las huertas, es verdad, en la época de pandemia hay mucha gente que se inclinó para ese lado y que todavía sigue sosteniéndola y que no compra más en verdulerías comerciales y que consume una verdura y una fruta totalmente fuera de todo lo que es fumigación y todo eso. Yo tengo el recuerdo de la casa de mi abuela de la infancia, llegar y empezar a sentir un aroma y entrar en el apio. Sí, sí, sí. Hoy vos vas a la verdulería y en un cajón de apio no has sentido un olor. No, sí, es verdad. Entonces el tomate no tiene olor a tomate y la fruta y la verdura no te duran nada. Hoy se arruina muy fácil, entonces hay que volver a lo orgánico y bueno, esto me da la seguridad que yo estoy consumiendo eso, algo orgánico, testeado. Testeado, sí, totalmente, claro, algo seguro. Bueno. Nos vamos a la pausa. Sí, nos vamos a la pausa y después vamos a continuar. Y después continuamos hablando con Marcelo, algo muy interesante, muy importante y bueno, y nos vamos cada vez más inclinando a lo más natural. FIT GIRL Arcángel y Florencia Tortolini, indumentaria y accesorios. Te invitamos a conocer nuestro nuevo espacio. Nos encontramos en San Martín, esquina 25 de Mayo, Marco Juárez. Te esperamos con las últimas tendencias. Contamos con indumentaria urbana y de fiesta para todas las edades, con gran variedad de talles para mujeres reales, únicas y empoderadas. Trabajamos con marcas exclusivas como Paz Cornu, Muriak, Taiwa y muchas más. También contamos con una colección de indumentaria y accesorios exclusivos de la mano de Florencia Tortolini. Con diseños únicos, versátiles y con estilo propio. En la marca valorizamos la mano de obra artesanal, creando así prendas que se destacan por sus detalles y sobre todo por su brillo. No te podés perder el nuevo lanzamiento. Aceptamos todas las tarjetas y medios de pago. Encontranos en Instagram como Arcángel Moda y Florencia Tortolini Oficial. O en Facebook como Arcángel Moda y Florencia Tortolini. Pasa por Arcángel. Te esperamos. Somos pioneros en aromatización y estamos cumpliendo 30 años. ¿Estás con ganas de emprender? Hoy tenés la oportunidad de sumarte a nuestra red de ventas y comenzar a generar ese extra que estás necesitando. En Marcos Juárez y Zona. Natalia Gutiérrez, directora Biogreen, 3472-621752. Instagram, arroba biogreen.marcosjuárez. Biogreen está en el aire. Sentí Biogreen. Sentí Biogreen. Servicios de consultora al guío. Asesoría para la gestión productiva en las empresas. Sesiones de coaching otológico, laboral y ejecutivo. Búsqueda y selección de personal. Elaboración y dictado de capacitaciones a la medida de la necesidad de cada organización. Leones, teléfono 3472-437553. Instagram, lio.coaching. Transforma tu belleza en viva estética. Descubre tratamientos exclusivos para lucir radiante. Vacuum terapia. Elimina celulitis y mejora la circulación. Benaslin. Combate grasa y mejora la piel con tecnología de punta. Lipo láser. Reduce grasa sin cirugías. Rápido y seguro. Radiofrecuencia. Rejuvenece con ondas de radio que estimulan el colágeno. Cabina solar. Con bronceado ideal todo el año. Madero terapia. Masajes reductores y tonificantes con madera. Sigue nuestras novedades y promociones en Instagram. Arroba. Viva estética y belleza. Visítanos en Saif Peña 373. Marcos Juárez. Te esperamos. En Pelupeques encontrás todos los cortes cancheros en tendencias. Para bebés, niños, preadolescentes y adolescentes. Y para mamá y papá que acompañan a sus hijos, también tenemos cortes para ellos. Para las más coquetas, glitters look, peinados y mucho glitter. También cortes, color, mechas, reflejos, peinados de todo tipo y maquillaje. En los eventos no te dejamos en banda. Quinceañeras, novias o invitadas. Nos encontramos en Pelupeques. Y toda la familia se va luqueada. Búscanos en redes. Instagram, favi.pelupeques. Facebook, favi.pelupeques. Contactanos al 3472-59-2027. Pelupeques. Tucumán y Maipú. Farmacia Loinas. Tu salud y belleza en buenas manos. En Farmacia Loinas nos dedicamos a ofrecerte la mejor atención y una amplia gama de productos para tu salud y bienestar. Además de contar con un extenso surtido de medicamentos, también disponemos de una sección de perfumería con productos de alta calidad para el cuidado personal. En perfumería, encuentra las mejores marcas y productos para el cuidado personal y la belleza. Desde fragancias hasta cosméticos. Todo lo que necesitas para verte y sentirte bien. Atención en todas las mutuales. Trabajamos con todas las mutuales para que puedas acceder a tus medicamentos y productos necesarios de manera fácil y rápida. Excelente atención, nuestro equipo de profesionales está comprometido con brindarte. Comunicate por mensajes al 3472-549-392. Farmacias Loinas. Tu salud y belleza en buenas manos. Hola, mi nombre es Marcelo Busi y vengo a hablarte sobre Nutrilite. Nutrilite, la marca número uno a nivel mundial en multivitamínicos con 90 años de trayectoria. Y de lo cual estoy orgulloso de representar. ¿Y sabés por qué elegí Nutrilite? Porque combina lo mejor de la naturaleza con lo mejor de la ciencia. Propias granjas con estrictos controles que certifican que son 100% orgánicas libres de químicos. Y porque cada carencia nutricional se ha cubierto. Y así evitar enfermedades y mejorar nuestra calidad de vida. Por eso Nutrilite no solo te alimenta, sino que también te nutre. Descubrí el bienestar desde tus pies. En consultorio podológico de la Nera Nardiel estamos para ayudarte a encontrar la comodidad que mereces. Soluciones para todo tipo de patologías. Identificando los problemas biomecánicos que afectan tu andar. Y diseñando plantillas ortopédicas a medida para un mejor soporte. Nuestra misión es ofrecerte un cuidado integral con masajes descontrasturantes y la reflexología podal. También tenemos la mejor línea de nutrición y cuidado de la piel. Contactate y da el primer paso hacia un bienestar total. Analia Nardiel, matrícula 1253. Teléfono 3472 504 003. Instagram BDGA-AnaliaNardiel. Facebook Analia Andrea. Bueno, acá regresamos de la pausa. Vamos a seguir charlando un poco con Marcelo. Que nos va a contar el tema de las vitaminas. Que recién lo bombardeamos preguntas. ¿Para qué era una? ¿Para qué era la otra? Así que bueno, Marcelo, contanos un poco sobre el producto. Bueno, este producto, la compañía sugiere que la mejor calidad de salud que podemos tener, óptima, habla de estas tres vitaminas. Bien. Vitamina, minerales y nutrientes. Sí, perfecto. Proteína. Sí. Y omega 3. ¿Por qué es por separado esta y esta? Porque el omega 3 son cápsulas extraídas de peces, de agua fría y pequeños. Porque es donde hay la menor concentración de mercurio que en los mares está. Ah, mira. Entonces, más grande es el pez, más mercurio puede tener. Y eligieron las corrientes para causar el menor daño posible a la parte, digamos, ecológica. Bien. Entonces, con estos tres estaría cubierto todo, toda la necesidad que nuestro cuerpo requiere diariamente. Diariamente. Tendríamos cubierto todo. Bien, perfecto. Hay una, Marce, que yo la supe ofrecer también en el negocio, esa, la HCN. Bueno, esta es mi caballito de batalla. Esa es. El colágeno, el famoso colágeno. Sí. Va a una toma diaria y, bueno, los resultados son inmediatos. Las uñas en la semana, la piel y el cabello. En la caída del cabello. En la caída del cabello. Sí, yo esa me acuerdo que es muy buena. Y, bueno, la caída del cabello, en mi caso, es heredado. Claro. La herencia no se corrige. Pero se puede mejorar. Pero sí se nota. Claro. Lo que yo siempre digo, que vas a notar que se va a frenar. La caída. La caída del cabello y en la parte de la piel, increíble cómo se nota. También. Hoy la gente está muy estresada. Sí. Entonces, yo lo que siempre le digo, vamos a empezar a, mi recomendación, es que bajemos la ansiedad. Claro. Frenemos un cambio, porque la mayoría de las enfermedades son producto de cómo nos sentimos. Si nos sentimos mal, no descansamos. En algún momento el cuerpo nos pasa factura. Sí. Tenemos un solo cuerpo. Sí. Y hay que cuidarlo. Sí. Y yo siempre digo, vos podés llegar a 80, 90 años. Hay una sola diferencia, es que cómo llegás. Claro. Con qué calidad de vida, ¿no? Con qué calidad de vida. Mira, una cosa es conociendo a todos tus familiares, o no conociéndolo. Soy duro a veces cuando digo, ¿no? O podiendo levantar un nieto, o no. Sí. O poder hacer un viaje en familia, o no. O no. Sí. Entonces, eso quiere ser mucho, y por eso apunto a prevención. Prevención. Claro. Sí. Porque hoy en día el consumo de esto no tiene un costo elevado. Cualquier persona tiene acceso al consumo de esto. Sí. Y es más costoso una prótesis de cadera. Claro. Que si uno empieza a consumir un calcio, quizás. Que refuerza. Claro. Y va teniendo las reservas necesarias para prevenir algún tipo de enfermedad. Bueno, yo esta acá, yo la tenía porque te la he comprado, la Daily Plus. La otra vez cuando vino mi papá, mi papá, por ejemplo, se alimenta bastante mal por el tema del trabajo. Y yo se la recomendé porque vi que era para eso. Sí. Por la cantidad de vegetales que tenía, pero no sé, Marce, si vos querés contarme un poco sobre esa. Esta vitamina lo que hace es lo siguiente. Tiene, para hablar a grosso modo y quisiera, la mitad de estos componentes. Claro. La toma son tres diferentes. O sea que esa sería completa y la otra le falta un poquito. Bien. Por decirlo de alguna manera. Una Ferrari. Claro. Y un auto de alta gama, pero no un Ferrari. Claro. Como para que se entienda en auto. Exacto. Sí. Bien. La diferencia es que va una sola por día. Claro. Entonces, tiene un montón de componentes, tiene mucha concentración de calcio y yo hago mucho hincapié en el calcio porque es uno de los componentes que necesita todas las personas. Porque se cree la gente que únicamente el calcio es para los huesos. Bien. Y uno de los órganos que más consume el calcio es el corazón para que no se acalambre y para un montón de funciones. Para los sistemas, tenemos cinco sistemas en nuestro cuerpo y cada vitamina van a trabajar en cada uno de ellos. Por eso también los colores como están acá. Claro. Para cada sistema tiene diferentes componentes. Ah, diferentes colores. Sí. Eso es como para explicarlo. ¿La toma del colágeno es una por día? Sí. Todas son una por día. Sí. Algunas. Por ejemplo, si me dice, mirá, yo tengo, viene con un análisis y me dice, tengo esto. Bueno, quizás porque hay una recomendación a nivel internacional de cierta cantidad que necesita cada organismo. Entonces, la compensación para llegar a ese óptimo serían a lo mejor dos o tres. Pero la mayoría y aparte está especificado en cada envase. Claro. ¿Y cada envase te dura un mes? Hay algunos que más. Ah, algunos que más. Este acá te dura tres meses. Ah, claro. Este, dos meses. Sí, sí, sí. ¿Y este también? Este, sí. Por ejemplo, tengo clientes que la recomendación del médico para bajar su colesterol, la recomienda tres por día. Ah, mirá. ¿De la omega tres es para el colesterol? Sí. Ah, bueno, mirá qué importante esta. Entonces, el omega va a servir para limpiar lo que es arterias y sirve para el sistema nervioso, prevención de Alzheimer, Parkinson, todo ese tipo de cosas. Claro, el sistema nervioso central. Limpia la arteria. Sí. Acá dice que hay 90 cápsulas tres veces al día. Claro, esa es la recomendación. Esta es la recomendación. Después uno lo hace como, mirá vos. Y luego tenés ahí, no sé, ¿un skin, crees eso? Algunas. ¿Algunas? Algunas. Qué lindo. Y a nosotros no entrando todo eso. Qué linda presentación. La verdad que está muy, muy buena la presentación. El packaging que tiene está muy bueno. Sí. Eso viste. La verdad que sí. Bueno, y este es uno de los negocios familiares. Sí. Porque la señora que fundó esta marca, ya que tenía todo servido, dice, bueno, voy a hacer la parte cosmética. Entonces, usando toda la parte botánica de Nutrilite, hizo toda esta línea de cosmética. Yo soy curiosa. Perdón. Sí. Me gusta testear. Y empezó a hacer toda experiencia y es una línea totalmente vegana. Ah, claro. Con certificación vegana. A nivel mundial está compitiendo con las cinco mejores marcas del mundo. En Argentina y América se está incurriendo, digamos, se está conociendo cada vez más. Y bueno, ese es un ácido hialurónico. Sí, estaba mirando eso. Esto es un ácido hialurónico que tiene vitamina C. Concentrada. Concentrada. Y dice Daily Serum. Y dice Daily Serum. Sí, es un serum con vitamina C. Concentrada. Claro. Está preparada para que dure un mes. Esto es para después de la limpieza facial. Claro. A la noche y todo eso. Vos la usás. Yo me la... Porque te cambió un poco la carita. Yo Marcelo se hace el skin care. Sí, me parece que sí. Está bien. Como corresponde. Con doble limpieza. Sí. Esto vendría a ser... Este serum vendría a ser ya una parte de tratamiento. Ah, claro. Yo uso de esta línea el agua micelar. Bueno. Es una bomba. El agua micelar. El agua micelar. Hacemos la doble limpieza con el agua micelar. Sí. Después, con este tipo de espuma o con esta espuma, la limpieza. Depende del tipo de rostro. Sí. O el... Yo he comprobado que más... Estos... Estas cremas... Sí. Son para unisex. Ah, unisex. Lo puedo usar tanto hombre como mujer. Claro. Y es la practicidad. Bien. Hay gente que se queda más cómoda con esta. Más con la espuma. Sí. A mí me queda más cómodo porque también la uso para afeitarme. Ah, mira. De afeitar. Claro. Sí. Tienen varias funciones. Sí. Sí, eso es verdad. El tema de la limpieza, yo lo noto mucho ahí en el local. Hay gente que usa el mousse, la espuma. Después hay otra gente que usa el gel. Y hay otra gente que usa la leche de limpieza. Claro. Yo generalmente a veces lo que recomiendo es que si tienen piel seca, usen la leche de limpieza porque además de estar limpiando la piel, la están... Claro, la luz. Claro, la luz. Y por ahí si tienen una piel grasa, siempre las oriento un poco más para el gel de limpieza y a lo mejor alguna una loción astringente para sellar el sebo de la piel. ¿Vos en tu comercio tenés esta línea? Tengo algunos productos. Ah, mira. Incluso el agua miserable, hay gente que la enjuaga y otros que no. Sí, no, yo no la enjuago. Directamente. Sí. Y aparte uno cuando ve la demostración que hemos tomado con la... Claro. El curso que he tomado con las comiatras y vos ves que pone el agua miserable en el paño de algodón, lo pone, cuenta hasta cinco y saca y queda intacto. Claro. Entonces eso. Y para cada tipo de piel y cada edad hay diferentes líneas y están dadas por colores. Se pueden mezclar, que es una facilidad para mí poderla mezclar. Y bueno, y como te decía, es un insecto. Es un insecto, claro. Me estoy sorprendiendo porque hago muchos spas de belleza. Sí. Mirá. Se juntan amigas, noche de amigas, tarde de amigas y estoy teniendo tarde de amigos o noche de amigos. Ah, mirá. Mirá, qué bueno. No, los hombres sí. El hombre se está cuidando. El hombre se está cuidando mucho. Muchísimo. Muchísimo. Pero todo, viste, la piel, el pelo, qué sé yo, van al gimnasio, me parece fantástico. Trabajo con estética también y me hablan de lo que es la depilación. Aparte es mucho mejor cliente el hombre. O sea, somos todos buenos clientes. Pero nosotros las mujeres somos más de voltear el asunto, el hombre va directo. Queda esto, dámelo, cuánto es, me encantó. Al mes que viene vienen a buscar lo mismo. No tienen problemas, son más prácticos. Sí. Sí. Entonces, y como son un insecto, cuando hacen la compra lo comparten. Claro. Claro. Y tenemos también otra línea que es de más acorde, más de todo para los adolescentes. Bien. Y nos vino bárbaro porque esa línea es un poco más económica, de excelente calidad, pero nos vino bien porque muchas mamás decían, me la gasta toda mi hija. Claro. Ah, claro. Sí, eso pasa a menudo. Entonces, con esa línea tiene cubierto todo, tenemos tónico, tenemos para hacer la limpieza el tónico, la crema de hidratante. Y bueno, entonces le sirve a la mamá para que se hagan la limpieza. Marcelo, tocaste el tema de los adolescentes. ¿Qué pasa? ¿Tenés algo para recomendarle a la mamá, porque viste que está el tema del acné, viste, en los adolescentes, viste, todos, yo creo que todos pasamos por ese tramo de la vida que, viste, el acné y todo eso. Que, viste, que los chicos a veces se mortifican mucho cuando se ven la cara, viste, así. Sí. ¿Qué color que tiene? Según la piel, cómo la tenga, como te digo, mi modalidad de trabajo es presencial generalmente, por Zoom, de alguna forma. No recomiendo nada porque yo recomiendo. Claro. No vendo, recomiendo, que no es lo mismo. El que vende enchufa, el que recomienda es porque busca un beneficio para la persona. Sí, sí, sí. Porque ganar dinero se puede ganar de cualquier forma, pero es según cómo se sienta uno cuando duerme. Claro, seguro. Sí. Si tiene mucho acné, generalmente lo mando que vaya de un especialista. Claro, claro. Generalmente usan un desecante, que le recomiendan, y sí tenemos como una manteca de cacao que hidrata los labios porque se les reseca mucho los labios. Eso regenera los labios a la noche y lo tenemos que espectacular eso. Eso nos ayuda mucho. Y después sí la recomendación, por ejemplo, no le recomiendo, tenemos un esfoliante que tiene unos gránulos, y si tiene mucho acné no se lo recomiendo porque puede contaminar cada vez más la piel. Claro, la piel. Sí, porque la piel está infectada. Está infectada. Entonces por eso va al especialista, una vez que la trata, después que haga, pero sí tenemos la hidratante y tenemos el tónico. Sí, sí, está perfecto. Claro, o sea que para recomendarle tenés, bueno, tenés algo para, claro. Y luego de esto me imagino que vendrá crema para el cuerpo, o sea la línea debe ser muy amplia. Hay maquillaje también. Y bueno, maquillaje que bueno. Hay maquillaje. Tenemos todo lo que es labiales, maquillaje, máscara de pestales. Ah, mira. Sí, sí, hay de todo. Claro, es amplio, es amplio. Es amplio y cada vez se incorporan más productos. Se incorporan más productos, sí. Buenísimo. Eso, bueno, gracias a Dios la compañía y que se abrió lo que es importación nuevamente, no tenemos más inconvenientes al respecto. Marcelo, vos te, esto, o sea la venta, la recomendación, luego la venta y todo el proceso, ¿lo hacés solamente acá en Marcos Juárez o viajás al interior? A donde sea necesario. Ah, mira. Eso es importante. Hizo otra pregunta importante. Claro, eso es importante porque a nosotros ahora nos ven en 26 localidades, así que está bueno que la gente sepa que vos te podés viajar y podés dar reuniones. Claro. Y hace demostraciones, lleva los productos. Por eso es demostrar, hacer reuniones, bueno, probar productos, recomendaciones y demás. Eso es interesante poder informarle a toda la gente que está viendo. Sí, mi único objetivo es hacer una experiencia de marca. Claro. Que después la gente, por ejemplo, me pasa mucho, que es real, cuando hago los spas de belleza, incluso, bueno, generalmente se juntan para hacer regalo a la cumplanera. Claro, claro, está bueno. Y le sirve. Está bueno. Y me dicen, y pero yo tengo esta, 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 ¿qué hago? Seguila usando y vamos incorporando la que te vaya haciendo falta. Claro. Perfecto. Porque hoy en día, bueno, también está la parte del bolsillo, que hay que cuidarla. Y sí. Entonces a mí me interesa más que vayan probando y se hagan fanático de la marca, pero darle la posibilidad que siga usando lo que ya tiene. Perfecto. Bueno, eso es re importante también. Y para la persona que me dice, no me cuido para nada, bueno, justo es el momento y no le digo todo. Claro. Por lo menos empieza limpiándote la piel. Claro. Que empiece por algo. Por algo. No, aparte la limpieza de piel a la noche antes de dormir es fundamental. Sí, es el hábito. Es un hábito, pero es fundamental. Es fundamental. Y sí, sacarse el maquillaje, limpiarse. Porque es ahí donde la piel más trabaja durante la noche. Claro, a la noche. Exacto. A la noche. Entonces es el horario ideal como para poder hacer eso. Tanto en el cabello también, se purifica el cuerpo. Sí. Es así. Y el que tiene pelo de lacio lo sufre un montón. ¿Alguna otra recomendación, Marcelo? Y también, bueno, déjanos cómo te pueden contactar, redes sociales, contactos. Bueno, ahí están los números. Sí, está en la publicidad. Y también existe la posibilidad de trabajar a distancia incorporándolos a, si le interesa comercial esta línea, armo equipos de trabajo y trabajamos de forma en conjunto. En conjunto, claro, sí, por redes y todo ese tipo de cosas. Sí, hoy en día... O sea que ellos te pueden contactar ahí en el Facebook, en tu número de teléfono. Así que si se quieren unir junto con Marcelo con los productos, lo pueden hacer. Sí, incluso... Ese es el contacto 3472 551835. Perfecto. Estoy trabajando hasta con Estética en Salta. Ah, mirá. Y no me conozco personalmente, o sea que nos podemos manejar en todo el país. Sí, por Zoom, por todo. Sí, aparte la empresa tiene un montón de formas de entregar los productos. Claro. Y bueno, eso es más fácil también. Sí, hasta... ¿Eso se ocupa toda la empresa? Sí, tenemos formas hasta sin cargo. Claro. O sea, pero yo trato con la persona. Claro. Y coordinamos y la forma de pago, todo. Buenísimo. Así que bueno. Bueno. Adiós. La verdad que ha sido muy interesante. Sí. Bueno, las recomendaciones, el producto, bueno, todo lo que es Skincare. Y bueno, cualquier contacto, cualquier cosa que se quieran contactar con Marcelo, ya está el contacto ahí o en redes sociales. Sí. Y para cerrar, como la primera pregunta, no es lo mismo alimentarse que nutrirse. Y tenemos un solo cuerpo, no tenemos otro repuesto. Así que sería importante ir haciendo cosas para que cuando lleguemos a grande estemos de la mejor forma posible. Claro que sí. Ese es un buen pasaje. Calidad de vida y bienestar es lo que yo recomiendo. Totalmente. Bien. Este templo hay que cuidarlo. Exactamente. Al templo hay que cuidarlo porque es único e irrepetible. Bueno, nos vamos a la plaquita de repeticiones. Bueno. Ahí están las repeticiones. El domingo 16 y 30 horas, martes 9 de la mañana, miércoles 23 horas, nos podés volver a ver. También tenemos las redes sociales, Maribel. Sí, shimmer.capelli, que es la red de Instagram y también de Facebook, Shimmer Capelli. Así es. Después subimos todos los programas al canal de YouTube, que también se llama Shimmer Capelli. Así es. Así que pueden ver todo, la repetición del programa y todos los auspicientes que nos acompañan. Así es. Y obvio, aquí en el canal, a la tarde ya está también subidito al canal de YouTube, de Televisora Regional de Unimar. Así que bueno, gracias, Marcelo. Gracias por haber venido. La verdad que ha sido muy fructífero. Nosotros, como siempre decimos, aprendemos de cada invitado que tenemos. Sí. Siempre nos llevamos una enseñanza. Eso se trata a la vida. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer. Gracias, gente. Gracias, Mari. Que pasen un buen fin de semana. Que la pasen lindo. Nos vemos el video. Y bueno, nos volveremos a encontrar nosotros el lunes, a las 14 horas. Un invitado especial, como cada lunes en Conectate, 14 horas por aquí, por Televisora Regional de Unimar. Gracias, Eduardo. Gracias a los chicos que están en controles. Que tengan un hermoso fin de semana. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chimer Capelli. Belleza y salud con Maribel y Karina. Conocé las últimas tendencias en bienestar, salud, de forma integral. Los mejores tips para verte y sentirte espectacular. Tu belleza y bienestar son prioridad. Chau, chau. Gracias por ver el video.